Para alcanzar la victoria tenemos que entrar en una batalla Algunos de ustedes tienen batallas en su familia, en su salud, en su matrimonio, en sus finanzas, en su persona Conflictos, tal vez usted tiene una lucha o una batalla en contra del pecado Pero hermanos quiero animarles porque realmente cuando entramos en la batalla Cuando enfrentamos nuestro enemigo no estamos enfrentando solos Porque tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, alguien diga amén Y justamente es lo que quiero hablar esta mañana, es lo que yo quiero hablar esta mañana Cuando venimos en contra de nuestro enemigo, el diablo y nosotros tenemos ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos un enemigo? Levanten las manos por favor Es súper importante que entendemos que en esta vida de fe y esta vida cristiana Nosotros enfrentamos diariamente un enemigo Es Satanás, es el diablo, es sus demonios Pero hermanos yo quiero decirles una buena noticia En esta palabra el último capítulo dice que nosotros ganamos Alguien diga amén, diga yo voy a ganar Diga yo voy a ganar Diga voy a ganar la victoria Amén, un aplauso al Señor porque vamos a ganar Vamos a ganar Señor en el nombre de Jesús porque escrita está Entonces cuando venimos en contra de nuestro enemigo, el diablo La única cosa que debemos entender es esta Y ponga aquí, nunca debemos ir en contra de nuestro enemigo Solos o con las manos vacías Nunca debemos ir en contra de nuestro enemigo Solos o con las manos vacías Hace dos semanas hablamos sobre la armadura de Dios En Efesios 6 y las varias armas que tenemos La palabra de Dios y los corazones de justicia Tenemos, tenemos, tenemos Y vamos a estudiar esto en otro momento Pero lo que quiero decirte es súper importante Nunca debemos irnos en contra de nuestro enemigo Solo o con las manos vacías Yo quiero hablar de esta parte solo En mi vida cristiano Yo he aprendido algo Que aunque El Padre, el Hijo del Espíritu Santo La Trinidad Es mi Dios Pero también Somos un equipo Y todo lo que yo hago en esta vida Yo necesito Mi Padre Yo necesito a Jesús Yo necesito que el Espíritu Santo Está sobre mí todos los días Y nosotros tenemos que entender Que caminamos diariamente Con Dios Con la Trinidad Caminamos con Él Y cuando entramos en la batalla No debemos entrar en la batalla solos Debemos entrar con el Padre El Hijo del Espíritu Santo Alguien diga Amén Aunque usted piense Que eres la mamá de Tarzán Tal vez usted piense Que es muy fuerte Que eres un peleón O lo que sea Un matón Lo que sea Necesitamos la presencia de Dios En nuestras vidas Especialmente Cuando estamos en una batalla Alguien diga Amén ¿Cuántos puede ser Amén? Nunca debemos irnos En contra de nuestros enemigos solos Vamos a Deuteronomio Por favor Deuteronomio Esa es la nueva versión internacional 24 Dice Porque el Señor tu Dios Comunidad de fe Escucha esto Porque el Señor tu Dios Está contigo Diga Dios está conmigo El Señor tu Dios Está contigo Él peleará En favor tuyo Wow Y te dará La victoria Sobre tus enemigos Alguien diga Amén Tres cosas súper importantes Número uno Dios está con nosotros Emmanuel Es su nombre Dios con nosotros Y cuando entramos La batalla Tenemos que entender Que Dios está con nosotros Es invisible Si Dios no es visible A menos En nuestros ojos Humanos Pero Dios está con nosotros Diga Dios está conmigo Diga Dios está conmigo Cuando estás con dolores Cuando estás sufriendo Una enfermedad Cuando estás sufriendo Algo en su familia Cuando sus finanzas No están tan bien Tenemos que entender Que Dios Está con nosotros Alguien diga Amén Una vez más Este versículo De Deuteronomio 24 La segunda cosa Es importante Él peleará En favor tuyo Dios va a pelear Para nosotros Mientras que nosotros Estamos citando La palabra de Dios Orando Haciendo todo lo que dice La palabra en el Efesios 6 Dios está peleando Para nosotros El ángel La victoria La victoria viene De quien La victoria viene De quien De quien De quien La palabra de Dios Dice que maldita Es el hombre Que confía En la fuerza De su propio brazo Nosotros tenemos Que entender Dios en este versículo Está regalándonos La victoria Cuando caminamos Con Él Cuando tenemos Una comunión Con Él Cuando todos los días Estamos leyendo La palabra Estamos orando Yo no estoy diciendo Religiosamente Lo que yo estoy diciendo Es que tenemos Que pasar tiempo Con Él Para que estas tres cosas Funcionen En Deuteronomio 20 Tenemos que caminar Con Dios Él está con nosotros Él va a pelear A nuestro favor Y Él va a regalarnos La victoria En cada situación Alguien diga amén Muchas veces No recibimos la victoria En el momento Que queremos Pero yo quiero decirles algo Es un garantía Desde los cielos Y la palabra de Dios Él va a regalarnos La victoria En el nombre de Jesús Tarde o temprano ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos pueden ser amén? El sentido Y el significado Estoy estudiando Este versículo En hebreo Y este significa ¿Qué significa victoria? En Deuteronomio 24 Yo voy a darles La definición Es exactamente Lo que significa Victoria Si puedes poner en la Dios estará presente Cuando dice la victoria Dios estará presente Y participará En la lucha Contra nuestro enemigo Para al final Darte la victoria Alguien Alguien diga amén Diga a mí Dios Es un Dios presente Su nombre es Emmanuel Dios con nosotros Y aunque sentimos Que las Las ventanas Las puertas De infierno Está abierto Está sobre nosotros Una cosa que nunca Debemos olvidar Dios está presente En nuestras vidas Diga Dios está presente En mi vida Y Él Él participará En la lucha Contra nuestro enemigo Él va a participar No es que nosotros Estamos haciendo Todo el trabajo Dios está presente Dios está con nosotros Dios va a luchar A nuestro favor Alguien diga amén Dios está con nosotros Usted tiene que entender No importa Lo que está pasando En su vida No importa Lo que está pasando En su familia No importa Él es presente Él va a participar En la lucha Contra nuestro enemigo Para al final Darnos la victoria Diga la victoria Si no escuchas Nada esta mañana Escucha y entienda La palabra victoria La victoria Diga la victoria Pon la mano derecha Sobre el corazón Diga la victoria Es mía En el nombre de Jesús Amén Aleluya Vamos a Proverbios 21 21-31 En la nueva traducción Viviente El caballo Se prepara Para el día De la batalla Pero la victoria Pertenece ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién grita? El caballo Se prepara Para el día De la batalla Pero la victoria Pertenece Al Señor Históricamente En la palabra de Dios Y en la historia El caballo Siempre es símbolo De protección En la batalla ¿Por qué? Porque el caballo Levanta al hombre A un nivel Soldado A un nivel Más alto Que del enemigo De su enemigo Sin embargo La palabra de Dios Dice Es importante La palabra de Dios Dice que los caballos Y armas No son suficientes La victoria final Pertenece al Señor Y vendrá del Señor Sabes Nosotros vemos En las películas Y vemos En los días Que vivimos Que hay millones En la tierra Tal vez hay millones Y millones de caballos Pero en el tiempo En el tiempo de Pablo Había ejércitos Y había soldados Que estaban Soldados de caminar Y soldados Que tenían caballos El caballo Siempre fue Un símbolo De poder Un símbolo De ventaja Sobre el enemigo ¿Sabes por qué? Porque el caballo Estaba más alto Que el enemigo Muchas veces Entonces el caballo Fue un símbolo Y nosotros tenemos Que entender algo Es importante Que confiamos Y usamos Por supuesto Usamos la palabra de Dios Usamos la oración Usamos la armadura De Dios Que está en Efesios 6 Pero la otra cosa Que tenemos que entender Con todo lo que estamos Usamos nuestra fuerza Usamos esta decisión Usamos este Este denuedo Que tenemos Para vencer Pero más que nada Nunca debemos Entrar a la batalla Sin Dios Sin el Señor Alguien diga amén Hay personas Que oran Hay personas Que hacen intercesión Y habla 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 Y pensando Él fue Él fue en contra De Goliat Con una onda Y cinco piedras Su confianza No estaba En lo que tenía En sus manos Sino En quien iba Con él En su batalla Nosotros pensamos Nosotros pensamos Este jovencito Fue tan fuerte Este jovencito Tenía esta valentía Este jovencito Sabía porque Él fue bien atrevido No, 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 no Quiero decir algo Súper, súper importante Acerca de David David tenía Una relación Con Dios Ni esta onda Ni estas cinco piedras No tenía fuerza No, no, no No era una Una arma mágica Él tenía Una relación De Dios Con Dios Y cuando Él estaba Pastoreando Y pasando En los pastos Con estas ovejas Él estaba Cantando al Señor Él estaba Haciendo salmos De su alma Él estaba Proclamando Su amor Y su dependencia En Dios David tenía Una relación Con Dios Diariamente Y nosotros Necesitamos Una relación Diariamente Con Dios Alguien diga Porque el momento En los momentos Cuando necesitamos Pelear Esta relación Esta unción Del Espíritu Santo Va a fluir En nosotros El momento Que usted Necesita fuerza Tú tienes que Preguntarte A ti mismo Tengo una relación Con Dios Estoy Estoy como Estoy haciendo Lo que David hizo Estoy cantando Estoy alabando Estoy orando Estoy comunicando Estoy hablando Todos los días Con Dios Porque el momento En los momentos Cuando vamos A necesitar Estas fuerzas Depende De la relación Que tenemos Con Él Alguien diga Amén Diga yo necesito Una relación Con Dios Antes de entrar La batalla Necesitamos David tenía David tenía De los ocho hermanos David tenía ¿Me entiendes? Había hermanos Él tenía hermanos Más fuertes Más altos Más yo no sé qué Más preparados Pero lo que David Tenía era El Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Estaba dentro De él Y si usted Quieren entrar En una batalla Entra a la batalla Con sus armas Pero entra a la batalla También con el Espíritu De Dios Alguien diga Amén Diga yo necesito El Espíritu De Dios Levanta Las dos manos Sabes que El Espíritu Santo Está con nosotros Esta mañana Él está aquí Él está en este lugar Y hay muchos de nosotros Que estamos entrando En plena batalla Nunca debemos olvidar En cualquier arena De la vida En que nos encontramos Cuando estamos Enfrentando una batalla En cualquier Y con cualquier arma Que estemos Estamos usando Nunca debemos Irnos solos Dios Estoy enfrentando Un gigante grande Tal vez tu gigante Es la enfermedad Alguien en su familia Está enfermo Tal vez tu gigante Es una necesidad económica Pero debemos Señor Antes que yo entro En mi closet De oración Antes que yo entro A esta batalla Necesito tu presencia No quiero ir Mi Señor Sin tu presencia Sabes en los días Que vivimos Para criar hijos Necesitamos al Señor ¿Cuántos de ustedes Saben eso? Estamos viviendo En tiempos tenaces Estamos viviendo En tiempos Como dice en Isaías Donde Está enseñado Que el malo Es bueno Y el bueno es malo Y nosotros Tenemos Más que nunca Como padres Tenemos que orar Sobre nuestros hijos Si usted está entrando En batalla Con su pareja Tal vez estás En el punto De un divorcio Usted no puede Entrar La batalla Sin la presencia De Dios Señor Yo te necesito Yo necesito Tu sabiduría Yo necesito Tu conocimiento Yo necesito Tu presencia En tu familia Para criar Los hijos Para manejar Su matrimonio Sabes lo más Común Ahorita Es un matrimonio Dice La mayoría De los matrimonios No valen Más que 10 años Y menos Y algunos Mucho menos Y estamos hablando De matrimonios Cristianos Cuando nos casamos Con la pastora Yo hice un compromiso Un voto Eso es para siempre Hasta la vida ¿Cuántos puede ser? Amén Pero vivimos En una sociedad Donde Hay cambios Hay reformas Que todo Han cambiado Quiero decirles algo La Biblia No han cambiado Alguien diga amén Diga la palabra De Dios No han cambiado Las ordenanzas De Dios No han cambiado Alguien diga amén La ley de Jehová No han cambiado Entonces Cuando estamos peleando Entendemos una cosa No estamos peleando En contra de sangre Ni carne Estamos peleando En contra de un diablo Que es muy real Y él quiere robar Su vida Él quiere robar La vida de su familia Él quiere robar Su salud Pero no le vamos a dejar Porque vamos a pelear Una buena batalla Hasta la victoria Ganamos Alguien diga amén Diga voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Mi batalla En nombre de Jesús Alguien diga amén 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 La victoria Le pertenece al Señor Por esto le necesitamos Diga la victoria Le pertenece al Señor Cuando sabemos Quienes son Somos en Cristo Y quien va con nosotros Entonces podemos Sentirnos confiados Y creer que Cristo Siempre nos guiará En victoria Mi Dios siempre me va A guiar a la victoria Escuchen lo que El apóstol Pablo dijo Después de ir a través De muchas batallas Segunda de Corintios 2.14 Dice lo siguiente Es la Reina Valera Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre en triunfo Triunfo es como victoria En Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifieste en todo lugar El olor de su conocimiento Entonces Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre Diga siempre Diga siempre Grita siempre Diga siempre Pablo está diciendo Que siempre Dios Nos va a guiar A la victoria Triunfo Si usted está caminando Si usted está Escuchando la voz Del Espíritu Santo Siempre Él nos va a guiar A la victoria Triunfo En el nombre de Jesús En su familia En su matrimonio En su salud En sus finanzas Él siempre nos va a guiar Y no debemos dejar Que el enemigo nos gana Algunos de ustedes Tal vez están pensando Bueno, tal vez yo soy Bien, bien legalista Bien antigua Mis hijos Mi esposa Quieren vivir En otra manera No No es así No es así Josué dijo perfectamente Por mí y mi casa Serviríamos a Yová Y tenemos que hacer Una decisión No podemos cambiar Nuestros valores En medio del camino Sus valores Son sus valores Tus ordenanzas Son sus ordenanzas Su palabra Es su palabra Es su palabra No cambia Alguien diga amén Y si somos O no somos La palabra de Dios Dice en el libro De Apocalipsis O si somos calientes O somos fríos Pero si somos tibios Él va a escupirnos De la boca Alguien diga amén Entonces Antes que entramos 2020 Tenemos que decidir Quienes somos Ustedes son Hijos del Dios Altísimo Alguien diga amén Y sus estándares Son altísimos También Alguien diga amén No podemos No podemos negociar No podemos negociar Yo sé que Algunos de ustedes Están tal vez Luchando Yo siento De parte Del Espíritu Santo Con hijos Hijos que no Quieren obedecer La verdad Hijos que no Quieren caminar En la verdad Sabes Si sus hijos Están bajo De la edad De 18 años Están en su casa Tienen que obedecer Tienen que obedecer Quien es el dueño De esta casa Dios te ha puesto Un hombre y una mujer Tal vez solamente En su casa Hay uno Un hombre y una mujer O los dos Pero hay autoridades En la casa Hay autoridades En la familia Y mientras que Mis hijos Están en mi casa Ellos tienen que cumplir La ley de Dios Alguien diga amén Pero pastor Que hacemos Cuando nuestros hijos Pasan la edad De 18 años Usted tiene que seguir Compartiendo La palabra de Dios Pero tenemos que orar Y necesitamos Un espíritu De intercesión Un espíritu De intercesión Que va a quitar Nuestros hijos De las manos De diablo Alguien diga amén Entonces la palabra de Dios Dice más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre al triunfo En Cristo Jesús A mi parece Que más que nadie En la palabra de Dios Pablo tenía razón Para sentirse Desanimado Derrotado Porque él pasó Por tantas pruebas Pero él dijo Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre al triunfo Quiero decirles algo Vamos a 2 Corintios 11 Y Rolando Necesito ayuda Con esto por favor 2 Corintios 11 Son ellos Son ellos hebreos Yo también lo soy Son israelitas También lo soy yo Son descendientes De Abraham También yo Son siervos de Cristo Sé que sueno Como un loco Pero lo que Lo he servido Mucho más He trabajado Con más esfuerzo Me han encarcelado Más seguido Fui asustado Innumerables veces Y enfrenté la muerte En repetidas ocasiones En 5 ocasiones distintas Los líderes judíos Me dieron 39 latigazos 3 veces me azotaron Con varas Una vez fui apedreado 3 veces sufrí naufragios Una vez pasé Toda una noche Y el día siguiente A la deriva en el mar He estado en muchos viajes Muy largos Enfrenté peligros De ríos Y de ladrones Enfrenté peligros De parte de mi propio pueblo Los judíos Y también de los gentiles Enfrenté peligros En ciudades En desiertos Y en mares Y enfrenté peligros De hombres Que afirman Ser creyentes Pero no lo son He trabajado Con esfuerzo Y por largas horas Y soporté Muchas noches Sin dormir He tenido hambre Y sed Y a menudo Me he quedado Sin nada que comer He temblado De frío Sin tener ropa suficiente Para mantenerme abrigado Además de todo esto A diario Llevo la carga De mi preocupación Por todas las iglesias ¿Quién está débil Sin que yo no me sienta Esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado Llevar por mal camino Sin que yo no arda De enojo? Amén ¿Qué está diciendo Pablo En pocas palabras? Deja de ser llorones Ve lo que este hombre Pasó Pero él podía decir Más Dios gracias El cual nos lleva Siempre al triunfo En Cristo Jesús Él estaba confiado Después de Yo no creo que La mayoría de nosotros Hemos pasado por esas cosas Lloramos Lloramos Cuando la cola En super maxi Es demasiado largo A veces Lloramos por tonterías Y él está diciendo Deja de llorar Ustedes no saben Lo que es el precio Ustedes no saben Lo que es sacrificio Ustedes no saben Lo que es el rechazo De los mismos hermanos En la fe No saben Más Gracias a Dios El cual nos lleva Siempre a la victoria En Cristo Jesús Alguien diga amén Y vamos a dar un aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Gracias Señor Más gracias Después de todo eso Él estaba Convencido Que Dios Le va a librar Quiero terminar Este mensaje Para 2020 Dándoles Un par de versículos Que va a llevarles Un lugar El lugar De la esperanza A la tierra De victoria Vamos a salir Ya hemos Estuvimos En el lugar De la esperanza Pero vamos a entrar A la tierra De victoria En el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren entrar Su tierra de Canaán En el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren entrar Su tierra prometida? Diga amén En el nombre de Jesús Es depende de nosotros Es una decisión Yo voy a caminar Yo voy a entrar En la victoria En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden ser amén? Primero de Corintios 15 57 Reina Valera Primero de Corintios 15 57 Más gracias Sean dados a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿De dónde viene Nuestra victoria? De Señor Jesús Es de Señor Jesús Alguien diga amén Él nos da la conquista Triunfo Y a través de Cristo Vamos a tomar Posición de nuestra tierra Algunos de ustedes Están esperando Mucho tiempo Ya no más Quiero decirles algo Si puedes poner esto Usted nunca encontrará Si hay esto Es un dicho Que yo quiso Para la pantalla Si no tienes listo Yo voy solamente Citar Usted nunca encontrará La victoria A través de ninguna Otra persona Que no sea La persona de Cristo Alguien diga amén Ponga sus ojos En Él siempre Ponga sus ojos En Cristo siempre En este año En el año nuevo En el día martes Ponga sus ojos En Él No ponga sus ojos En la fiesta Ponga sus ojos En Él Piensa un poquito Más allá Nosotros Estamos acostumbrados De vivir por el día Por el momento Por la semana Vamos a vivir El año 2020 En esta mañana Vamos a poner Nuestros ojos En Cristo Jesús Mi esperanza Está en Él Mi victoria Está en Él En el nombre de Jesús Alguien diga amén Mis triunfos Están en Él Alguien diga amén Podemos ver Hebreos 12 Y 2 Hebreos 12 Y 2 Esto es lo que hacemos Al fijar la mirada En Jesús El campeón Que inicia Y perfecciona Nuestra fe Debido al gozo Que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importarle La vergüenza En que está Representaba Ahora Está sentado En el lugar de honor Junto al trono de Dios Primer parte Esto lo hacemos Al fijar la mirada ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién comunidad de fe? Vamos a fijar Vamos a mirar Escúchame A unas parejas Su pareja No es Dios Su esposa No es Dios Su esposo No es Dios Amamos nuestra pareja Caminamos Con nuestra pareja Tenemos unidad Con nuestra pareja Damos gracia a Dios Para nuestra pareja Pero nuestra familia Nuestro matrimonio No es Dios Podemos Fijar Si podemos Y debemos fijar En alguien Debemos fijar Nuestra mirada ¿En quién? Jesús La persona Con quien usted Está durmiendo Todas las noches Ojalá que sea Su esposo O su esposa No es donde Su confianza Debe estar Amamos a esta persona Definitivamente Dios nos ha dado A esta persona Definitivamente Caminamos En unidad Con esta persona Definitivamente Estamos gratos Al Señor Por esta persona Definitivamente Pero nuestro Enfoque Nuestros ojos Siempre tienen que estar Puestos ¿En quién? En Jesús Porque a través De Él Vendrá la victoria A través de Cristo Diga a través De Cristo Vendrá mi victoria Un aplauso Señor Por favor Aleluya Estamos por terminar Primero de Juan 5 4 Porque todo Lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido El mundo Nuestra 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 Fe ¿Cómo sabemos Que somos nacidos De Dios? ¿Cómo sabemos Que somos hijos De Dios? ¿Cómo sabemos Si amamos Dios? Jesús dijo Fácilmente Si me amas Si amas a Dios Entonces vas a obedecer Mis ordenanzas Mis mandamientos Yo no estoy hablando De vez en cuando Cuando algo pasa En nuestras vidas Un pecado O algo así Que pedimos Pero yo estoy hablando De un estilo de vida Un estilo de vida Yo soy un nacido de Dios Yo amo a Él Y obedezco La Palabra de Dios Alguien diga amén Alguien diga amén Jesús dijo Los que están nacidos De Dios Vence el mundo A través De la fe Jesús dijo Si tenemos fe Aún Del tamaño De un pequeño grano De mostaza Podemos vencer Toda situación En esta vida Y sabes Es como un grano Chiquito Y cada uno de nosotros El día de nuestro nacimiento En Cristo Hemos recibido Esta fe Y el Señor dijo Si puedes usar Esta fe Puedes vencer Cualquier situación En su vida ¿Cuántos pueden ser? Amén Escúchame Verdadera victoria Significa Creer a Dios Y a todos sus promesas En esta vida Hasta el final Hasta el final Victoria significa Nunca parar de creer Nunca Jamás Yo creo en tus promesas Tus promesas son Sí, amén Yo sé Señor Que vendrá La promesa En el tiempo señalado Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Alguien diga amén Ponle la mano Derecho sobre el corazón Diga yo creo Diga yo creo Me gustaría terminar Diciendo esto Escuche comunidad de fe Tus mayores victorias En 2020 Vendrán Mientras mantengas Tus ojos en Jesús Mantengas tus ojos en Él Como su modelo Pero si pierdes de vista A Jesús Entonces perderás De vista a la victoria Otra vez Pero si pierdes De vista a Jesús Entonces perderás De vista a la victoria Tenemos que constantemente Tener nuestros ojos Puestos en Él El autor Y consumidor De nuestra fe Y la Biblia dice Que Jesús Es lo mismo Ayer y hoy Por los siglos Él no va a cambiar A veces nosotros Cambiamos Tus mayores victorias Escucha Tus mayores victorias En 2020 Vendrá Mientras mantengas Tus ojos en Él En Él En Él Una vez más En Hebreos 12 Dice Puestos los ojos En Jesús Diga mis ojos Están puestos En Jesús Escúchame con el F Para Dios Nada Es imposible Escucha Para Dios Nada Es imposible Tal vez usted Está enfrentando Una situación Imposible En los ojos De los hombres Pero para Dios Nada es imposible Diga mi situación No es imposible Porque para Dios Nada es imposible Nuestros ojos Deben estar Enfocados En Jesucristo En este año nuevo Si queremos Obtener la victoria Tenemos que mirar A Él No le quites Los ojos De encima No le quites Los ojos De encima Una vez más No le quites Los ojos De encima ¿Cuántos pueden ser Amén? Y esa es la palabra Comunidad de fe Que yo tengo Para ustedes En este día En el nombre de Jesús